hola qué tal amiguitos de youtube bienvenidos cómo están vamos a continuar con no funcionan las patas como que no funcionan las patas deben de funcionar este revisa bien mira no ese fue una es un follow gracias señor lee por ese follow bienvenido vale amigos amigos continuamos con la historia antes de eso me gustaría vamos a continuar con una misión en específico que es la de la carta de chisato que recuerdan que era la chica aquella que que uno de los guardias de seguridad que no nos dejaban salir quería salir con la hija del gobernador o de una cosa así por el estilo bueno pues esa chica tiene una especie como de novio secreto una cosa así nos dijo que le enviáramos una carta este y por lo cual el otro sujeto del soldado que quería algo con ella pues se puso muy triste pero bueno eso ya es otra cosa y nos dijo que fuéramos entregar una carta a hiragi chisato a no al clan hiragi a no 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 a quién a la comisión kanyu había que entregarlo a su querido kouyu kama y kama y kama y kama vale no no sólo a kouyu kama y hay que entregarlo vale es que te ponen hirachi chisato dama del clan hiragi el cual lidera la comisión kanyu joder es necesario poner todo esto o sea sólo dime la tonta esta de la carta te ha recomendado que le entregues una carta a su querido kouyu kama y así que vamos a entregar la carta porque si no nos dejan hacer esta misión que va a caducar hoy y da protogemas amigos míos así que vamos a darle al completar las celdas flor te dan a dos personajes igual what de qué hablas kingahel al completar la celda brota una flor te dan en dos personas no entendí no entendí esa pregunta cómo se llama el juego el juego se llama genshin impact vale amigos míos pues vamos a ir hasta donde es la misión voy a debería de quitar de aquí la chamarra porque me está dando un chingo de calor vale y me voy a poner en modo taco amigos míos un momento vamos a vamos a sacar la mamalona modo taco actívate y aquí suena música de sailor moon listo ahora sí ya estamos modo modo otaku activated estoy listo para jugar a esto y sólo es para pc está en playstation 4 también y para celular pero si juegas en celular debes de tener un buen celular porque si no va a explotar directamente a bueno también está en play 5 no es una play 5 lo cual dudo porque es como si las play 5 no existieran en el universo como si nunca salieran a la venta qué me tiene que decir señor qué dolor de cabeza hola desea algo estás hablando de el maestro kamagi qué quieres qué quieres con él mostrar la carta de chisato dices que esta carta es de la señorita hiraghi chisato si esta carta es realmente de hiraghi chisato creo que deberías hablar con el maestro kamagi directamente estuvo tanto paseo cerca del puente recientemente ok venga cual puente vale es para el otro lado cuyo kamagi es este no te voy a mentir el guardia de seguridad aquel se veía mejor bueno igual y si lo peinas diferente podría ser porque tiene como se ve como muy nerd no lo veo muy nerdo ustedes eres esa viajera del extranjero qué puedo hacer por ti tengo una carta de hiraghi chisato la señorita hiraghi realmente te pidió que me entregues esta carta esta letra es realmente de ella gracias a dios gracias por venir hasta aquí viajera en cuanto al salvoducto como es una petición personal de la señorita hiraghi naturalmente me encargaré de ello sin embargo necesitaré un tiempo para prepararme qué te parece esperarme en el restaurante kiminami por qué quieres ir allí bueno necesito que me hagas un pequeño favor no te ves nada mal oh no espere soy un hombre soy un hombre vestido de mujer tranquilo espera peter soy yo necesito que me hagas un pequeño favor oh eres un hombre no te preocupes eso lo hace aún mejor oh no hace poco también estuve pensando en enviar algo a la señorita hiraghi escribió una carta y también le pedí a la señorita kiminami que me preparara unas golosinas pensaba mandárselas todas a la señorita hiraghi de regalo pero si mi padre se entera de mis planes podría molestarse apareciste justo cuando estaba pensando qué hacer es un regalo es solo un regalo tu padre es muy estricto mi padre naturalmente debe ser estricto entiendo por qué no quiere que me comunique con la señorita hiraghi después de todo soy miembro del clan kuyou uno de los ejecutores de la comisión tenryou la señorita hiraghi es la joven dama del clan hiraghi de la comisión kanyou si me acerco demasiado a ella alguien seguramente se aprovechará de nuestra situación ok vale o sea por por fines políticos no pueden estar juntos ok aunque solo sea un regalo a los ojos de algunas personas es mucho más que eso jeje no hablemos de estos asuntos triviales viajera por favor espérame en el restaurante kiminami cuando tenga aprobado el salvoconducto te lo llevaré pues vamos para allá navegar ¿dónde está? ¿está en la ciudad? mira mejor me te transporto acá y nos ahorramos una caminadita bienvenido al restaurante kiminami Sobre las golosinas de Kamagi Ya preparé las golosinas que pidió el maestro Kamagi Se las traeré ahora mismo Aunque quisiera saber a quién le dará el maestro Kamiyami estas golosinas ¿Qué le importa, chismosa? Haga su trabajo Está bien, lo siento No, es más que un buen gu... Un buen gesto de relaciones públicas, señor... Señor, eh... Señor Akiminami Hace un tiempo el señor Hiragi Shinsuke Le regaló a mi padre un cargamento de té de gran calidad Mi padre sabe que a Shinsato, la querida hija del señor Hiragi Le gustan las golosinas Así que me dijo que preparara algunas como agradecimiento Me preocupaba que la entrega pudiera tardar demasiado Y también que hubiera golpes inevitables durante el viaje Así que pedí específicamente que les entregara esta viajera Señora Kiminami ¿Puedo echar un vistazo a las golosinas, por favor? Quiero asegurarme de que no falte nada Claro, aquí están Puedes revisarlas Está todo Gracias Gracias, señorita... Señora Kiminami Pongámonos a un lado, viajera Tengo algo que decirte Vamos a donde nadie puede escucharte gritar ¿Qué? Aquí, aquí nadie verá como... Aquí nadie escuchará tus gritos No, espera, tranquilo Aquí tienes el salvoconducto, toma Con este salvoconducto puedes entrar y salir libremente de Rito Gracias No hay de qué Este premiso hará la entrega mucho más sencilla Ah, aquí está la carta ¿La escribiste tú mismo? Sí, intenté escribirla con... Eh, tacto... Así es como le llamo a mi polla Espero no ofender a la señorita Hiragi Espero y le vayan esos fetiches Llévale esta carta y la golosina a la señorita Hiragi Otra vez para allá, venga Jejeje, esta vez tienes el salvoconducto Deberías tener mucha más libertad que antes Pero Fenrir es trapo, sí O sea, canónicamente mi personaje es un trapo No, Lumin, no debiste tratar de destapar ese caso de corrupción Pues muchas gracias, viajera Yo debo regresar para ocuparme de algunos asuntos oficiales ¿Cuándo podría... ¿Cuándo podría ir yo también? Venga, vamos allá Plop A ver Correspondencia Loli, correspondencia aérea Volviste, viajera Supongo que entregaste mi carta a Kamagi ¿También te las arreglaste para conseguir el salvoconducto? Así es, gracias Esto es de Kamagi No tienes que agradecérmelo Más bien deberías dar las gracias a Kamagi ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Golosinas? Y una carta ¿Te pidió que trajeras esto? ¿Son tangos tricolor? A ver, compañera Tienes que hacer pausa entre tus preguntas para que las conteste Los preparó para mí Gracias, viajera Bueno, no los preparó él realmente Gracias, viajera Me aseguraré de saborear esta delicia Esta carta también la leeré detenidamente Oh, parece que la escribieron con la polla Me encanta Me excita tanto Me van a esas mierdas Por favor, acepta esto como recompensa Podría necesitar tu ayuda de nuevo en el futuro Fenrir Cerca del lugar del evento Hay un santuario De esos que se desbloquean con llaves Para que sepas Gracias, Tecanupe Vale, amigos míos Pues una vez hecho esto Ahora sí podemos proceder A hacer el evento ¿No? Me imagino Ir a la misión Flujo fantasmal El filo ilusorio Navegar ¿Qué decía? Exactamente En Inazuma Hay una escuela de artes marciales Muy especial Que enseña el estilo Shin Pues bueno ¿Dónde hay que ir? ¡Para allá! Ok Ahí quieren barco Así que Vamos para donde está el barco Amigos míos Al norte Dicen que al norte Invocar rompeolas Está cerca de la isla El santuario Te podrías teletransportar Ahí Pero bueno Ahí teletransporte Lol Bueno mira Así es más Así es más inmersivo O sea el TP Así me siento más como Dentro de este mundo Ah mira ahí está Me imagino que te refieres A este templo Lo voy a abrir después Porque Una creo que no tengo llaves ahorita Y dos Bueno ya está Venga vamos Ese cofre me convenció a ir por él No iba a ir pero Cuando vi aquí el cofre dije Venga vamos Si no se me va a olvidar después Buenas tardes caballeros Vengo a robar su cofre Quedo asaltando La física de Genshin Impact Casi funciona amigos míos Si te petrifican en medio del aire Tu cuerpo no obedece las leyes de la gravedad Ah te bloquea Que hace par Rivelo Ah perro No me he dado cuenta No me he dado cuenta de eso eh Hasta ahora Hasta luego compañero A ver No Se me cayó algo Vale Pues ya está ahí En la isla Ah no ahí es Vale Tengo solo una llave Cofre lujoso Venga pa' mi Vale Cositas Para farmear Y vámonos Me imagino que es aquel señor de allá Buenas tardes Chosen maestro del estilo Shin ¿Es un anciano o qué es? Es un anciano Hola Soy Chosen El líder de la escuela de artes marciales Del estilo Shin Tu aspecto me dice que eres una viajera extranjera ¿Qué opinas? ¿Te interesa el estilo Shin? ¿A qué te refieres con estilo Shin? A mi polla por supuesto En resumen Es un estilo que desarrollé con mi experiencia A diferencia de los estilos Iwakura Y Kitain La técnica de espada La técnica de espada Favonius El mío radica En dominar el flujo mental Para perfeccionar las habilidades En el sexo Es algo así como el Kamasutra En mis años de juventud Cuando viajé al extranjero A indagar sobre artes marciales Por parte Por todas partes Observé la técnica de lucha Con puños de Natlan Este estilo de arte marcial se parece Se practica peleando contra un enemigo imaginario Así como los amigos del Fenrir Pelear contra alguien imaginario Ah, ah no, es Paimon Pelear, pelear contra... ¿Qué vos decías, Paimon? Pelear contra alguien imaginario Como un amigo imaginario que te quiere golpear Exactamente Imaginar las acciones del enemigo Y reaccionar a la ilusión Esta modalidad de entrenamiento Es conocida allí como Combate de sombras Vaya, por aquí lo conocemos como esquizofrenia Y es una práctica bastante solitaria en mi opinión Como mi vida Y el estilo Shin Es una escuela de combate sin restricciones Que lleva este estilo al límite Bajo mi liderazgo Se puede reproducir cualquier tipo de enemigo imaginario Desde Slimes Hasta tu padre que... Hasta tu padre cuando te abandonó E incluso Esos guerreros extraños de Senesnaya Siempre que uno esté bien versado en el estilo Shin Puede recrear fácilmente Las situaciones en las que luchó Y usarlas para perfeccionar sus habilidades de combate Por cierto Las criaturas más fuertes del mundo Son probablemente los cristalópteros Electro ¿What? ¿Neta? Nagatane El predecesor del estilo Iwakura Una vez intentó desafiar un cristalóptero Electro De tamaño humano Con mi estilo Shin Pero no duró ni 10 segundos Vaya que imbécil Perdió contra la imaginación ¿Qué andan buscando trapitos? ¿La Roll 34 me llama? ¡No! ¡Yatagarasu! ¡No busques eso en Roll 34! ¡Por favor! Bueno, si estaban esas mierdas está bien Fenrir, ahí dice Que en Natlan Hacen peleas con puños Eso puede indicar que en el futuro Vayan a agregar personajes así ¿A puño limpio? No creo, ¿eh? No, no me parece No solo el adversario Si lo ponen, pues que bien, ¿no? No solo el adversario Sino también la dirección del viento El clima Los mecanismos E incluso las líneas ley anómalas Todo puede ser simulado con mi estilo Shin Se puede decir que es el estilo más funcional Si tu estilo es tan poderoso e invencible Ah, no, es... Si tu estilo es tan poderoso e invencible ¿Por qué necesitas a más personas? El estilo Shin es tan real Es tan... Real Que los discípulos a veces resultan heridos En la realidad al luchar contra enemigos imaginarios Yo creo que este señor se metió Unos cuantos porros Se fumó unas líneas pero así de gordas De cocaína, ¿vale? Antes... Antes de hablar con él Incluso si se trata de armas imaginarias Podrían cortar manos y pies Y disparar realmente a través del cuerpo ¿Ha pensado usted en utilizar el estilo Shin? ¿Para imaginar y simular tener sexo? Sí, muchas veces Con todo tipo de personas Y también criaturas Con el tiempo... Con el tiempo los que no se dedicaban plenamente a las artes marciales La abandonaron por miedo Y yo mismo expulsé a los artistas marciales imprudentes Que no debían dominarla ¿Es tan extrema? ¿Es así de atemorizante? Sí, pero veo que tú tienes una conexión con el estilo Shin ¿Qué tal si le das más oportunidad? Ten, fúmate este polvo que traigo aquí Te ayudará a imaginar mejor a tus oponentes Suena interesante Bueno... Bueno, si te interesa Considera la plataforma que tienes delante Como una arena de estilo Shin No te haré un campo de batalla personaliza... Ah, yo te haré un campo de batalla personalizado Solo ten cuidado De no hacerte daño Después de todo El estilo Shin Es despiadado Hacerse una página imaginando a la waifu entendido Sí, básicamente El estilo Shin Muchos de ustedes yo creo que lo han practicado Mientras se jalan el gancho, amigos míos No necesariamente tienes que utilizar el estilo Shin Para combate Se puede utilizar para otras cosas Muerte por Snoo Snoo Imaginar waifus y que sea real La fruta... La fruta Mauser Eso está roto Vale Recompensas ¿Qué nos dan? Ok Uh, nos dan... Uh, dan bastantes protogemas, eh Hay que hacer esto Venga Deme esa coca, señor Fumé... Fumémosnosla Bueno, más bien Aspiremosla A ver Victoria Electrogránica ¿Cuántos son? Al llevar electrogranos contigo La recarga de energía de todos los miembros del equipo Aumenta en un 100% Además, al lanzar 3 habilidades definitivas En los siguientes 10 segundos Descenderá un rayo en un máximo de 5 enemigos al azar Infligiendo daño electro de Aria Ok Ok, vale Normal, difícil Entre más difícil Me dan más cosas Súpera el modo normal Súpera el modo extremo Súpera el modo extremo del nivel principiante Pues vamos a darle directamente al modo extremo Sin que su madre A ver, venga Dios, se ven muy reales, eh Mi doctor tenía razón Tenía que tomarme las pastillas Súpera el modo extremo Vale, vale Va con tiempo Hay que ir matando Porque si no Se te acaba el tiempo Si se te acaba el tiempo Vales, verga Y No Te acaba el tiempo No 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 Entonces hay que matar 25, vale Tu doctor y seres queridos, sí también Mi familia me dice, por favor Fenrir, ya tómate tus medicinas, cuando no te las tomas te pones muy mal Yo, no necesito las pastillas, estoy bien sin ellas Mis amigos del D&D son reales Venga, facilito Todo bien A ver, que me dan como recompensa Supera el modo maestro, el modo maestro ya es como un poco, si quieres, farmear un chingo de cosas, ¿no? Recoger, recoger, recoger Si superas una dificultad superior en un desafío, obtendrás también las recompensas de las dificultades inferiores Vale, vale, pues lo suyo sería echarte la dificultad extrema de golpe, ¿no? Ok, bueno, vamos a dejarlo por aquí esto O sea, vamos a mejor a continuar con la historia O sea, esto no es más que pelea tras pelea tras pelea tras pelea, ¿no? O sea, no difiere mucho Tampoco tiene mucha historia Si fuera como esos eventos que tienen un montón de historia, pues lo continuaría Pero nada más va de eso, de hacer oleadas y oleadas de esto Y ya está Así que vamos a continuar con lo que viene siendo la misión principal, amigos míos Que me parece, ¿qué me dice que me falta? Ah, vale Misiones Hoy se acaba, así que mejor terminarlo para las protos Sí, pero lo va a terminar terminando el stream No, no ahorita Cuando termine el stream lo hago, rápido Ponerte pelucas no es tener amigos A ver De la celda brota una flor Después de cumplir los tres deseos de Kamisato Ayaka Te ganaste su confianza con éxito Ahora el próximo paso es... Ok Vale De hecho, sí ¿Qué habíamos hecho en el último capítulo con la... Con referente a la historia principal, gente? No recuerdo, ¿eh? Ah, ya me acordé que nos había enviado a... Ayudar a la gente esta que había perdido su visión Y por lo tanto había perdido su voluntad, ¿no? Y que había un señor que le debía las deudas a Coppel Había otro señor que... Que estaba esperando a alguien Pero no recordaba a quién estaba esperando Y no sé quién más estaba Ya había otro Ah, el que era un maestro Que se había vuelto loco Que de hecho habíamos venido a este sitio de acá Y lo iban a exorcizar Pero... No, en realidad no estaba loco Hacer voces no es tener amigos Madre mía Vale, ya me refresqué la memoria, amigos míos Ahora sí Vayamos a la misión Estaría guapo Desbloquear el punto de teletransporte Que está por aquí cerca Voy a ir de una vez Hay una misión ahí, ¿eh? Desastralar Uy, espérate Es más, nosotras ni somos reales Vaya O la verga, casi me mato Oh, shit ¿Con qué era? Con T, ¿no? Ay, tengo que agarrar todos Puta madre No, se repite, se repite, se repite A ver Me agarró despremida Pensé que iba a ser otra cosa Pensé que iba a ser Destruye Todos los objetivos O mata Tanta gente Vale 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 Agüeo El modo maestro es para ballenas Dicen Puntos de transporte Venga Buenas tardes A ver si ya vemos por fin A la A la chica esta Esto va Va solo Esto no lo controlo yo Miran ahí Toda waifu Con armadura de samurai Madre mía A un lado gente La voy a respetar Mi aje Mi aje era Paimon Es un placer Poder encontrarnos Frente a frente Frente a frente Al fin Escuché todo Sobre Sobre cómo ayudaron A nuestros tres amigos Tienen mis más sinceros Agradecimientos En realidad No ayudamos en absoluto No pudimos hacer Nada Deshacer el daño Que sufrieron Al perder su visión Eso era Pero Llegó la hora De respetar Efectivamente Si parece que La única solución Es recuperar Sus visiones Ayaka ¿Por qué? Porque ahora Si puedes vernos En persona Jeje Porque ahora Hicieron las tres cosas Que les pedí Puedo considerarlas Mis amigas Como verán También puedo prescindir Del biombot Con toma Yo creo que estaba No estaba presentable Más bien Y solo hizo tiempo Para En lo que se vestía Un momento Toma Es tu Asistente Paimon está feliz De ayudar Pero Nunca firmó Un acuerdo Para ser Un asistente Paimon Eres de lo más graciosa Toma Es ante todo Mi amigo Y mi amante También Y lo ha sido Desde antes De convertirse En mi asistente Yo aquí Yo aquí siento La tensión sexual Yo aquí siento Como Como estos dos Están ahí Con ganas De follar El toma Está ahora mismo Ahí como en plan Como tengo ganas De reventar Ahora mismo Ese culo De acuerdo Ayaka Pareces bastante Espero que Con las todopoderosa Considerar tu postura Los cruzados Y no me equivoqué Bien Ya que los Ya que los Pormilares Que quedan Por discutir Son de carácter Confidencial Podemos ir A la casa De Tecomore Podemos ir A la casa De Tecomore No debemos involucrar A otros Miembros De la comisión Yashiro Ok Pues vamos Kamisato y Ayaka Toma Vuelven a llevarte A la casa De Tecomore Bueno Otra vez aquí Por favor Sigan sin mi Yo estaré Vigilando Entonces Que es tan especial En este lugar Porque es Tu punto De encuentro Favorito Huele como Arroz con leche ¿Hicieron? Creo que sí Este es El territorio De la Shogun Este es el territorio Que la Shogun Le otorgó A la comisión Yashiro El clan Kamisato Tiene el derecho Exclusivo De planificar Construir Y reparar Cualquier propiedad En estas tierras Incluso puede Permitir o denegar La entrada Tales privilegios Existen debido Al papel Al papel De la comisión Yashiro En la gestión De los asuntos Ceremoniales Normalmente No es adecuado Discutir detalles Cerca de oídos Indiscretos Paimon Paimon Entiende Debemos Conservar El ambiente Misterioso ¿Cierto? Cuando el número De ceremonias Celebradas En la ciudad Comenzó A disminuir Nuestros ancestros Construyeron Una casa De té aquí Solo los miembros De la comisión Yashiro 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 Tienen autorización Para entrar Y salir Como les plazca Tiene sentido Es el lugar Perfecto Para una base Secreta En fin Aquí podemos Hablar de nuestras Hachas A nuestras Hachas Supongo Que te Ten Ten Esta es mi Hacha Te la muestro No estaría mal Si pusieran Personajes Con hachas Sería Bastante Bueno Supongo Que tendrás Muchas preguntas Que hacerme No en realidad No Ah Bueno Que tipo de dios Es la Shogun Raiden Nadie está Luchando Contra el decreto De captura De visiones Has prestado Alguna objeción Formal Contra el decreto Por supuesto Le hemos intentado Lo hemos intentado En muchas ocasiones Desafortunadamente Cada vez que Una propuesta Para derrogar El decreto Llega De Ten Shukaku La comisión Tenryo Y la comisión Kanju La vetan Rápidamente Y la descartan Ambas comisiones Siguen ciegamente La decisión De la Shogun No tienen Ningún interés En discutir Incluso Me hacen Preguntarme Si tuviera Algo que ver Con la repentina Ratificación Del decreto De captura De visiones Que tipo De dios Es la Shogun Raiden Nadie Más está Luchando Contra el decreto De captura De visiones El problema Es que Para la gran mayoría El decreto De captura De visiones Es algo Intrascendente Después De todo Solo la minoría Recibe visiones Además No es que No es de sorprender Que las visiones Provoquen el resentimiento De otras personas Tiene sentido Es como en Avatar La leyenda de Korra Que cuando En la primera temporada Ojo Un poco de spoiler No sé si no lo han visto Que en la primera temporada Los no maestros Como no tenían poderes Pues se sentían Doblegados Por todos aquellos Que si tenían poder El poder de controlar La tierra El agua El fuego Y ese tipo de cosas Así que pues Iniciaron como Una revuelta Porque era Una gran mayoría La gente Que no tenía Poderes elementales Y pues Se sentían Dobregados Así que pues Mucha mucha gente Se les unió Y pues al Al final Hacemos un lío Tremendo Aquí pues sucede Lo mismo Casi Mucha gente No tiene una visión Así que pues Les va a valer verga Incluso Les pueden tener Un odio A aquellos Que si controlan Los elementos Adiós te canupe Suerte No banda Me acabo de comer Spoiler Lo siento Shining Beat Perdón Al final Korra se muere Este O no Vale amigos Míos Después de todo Solo una minoría Ah vale Estoy a ver Por eso La mayoría De la gente Les es indiferente Al decreto De captura De visiones ¿Cómo es posible? Paimon está furiosa Nadie aquí Va a insultar A las minorías Más que yo Aún así No estamos solos También hay una resistencia En la isla Watatsumi ¿Resistencia? ¿Te refieres A un ejército Que lucha Contra el decreto? Sí Muchos Que han perdido O temen perder Sus visiones Se han unido Bajo Sangonomija En la isla Watatsumi Dios Que nombre Es tan difícil Es de verdad Para formar Una resistencia Para dar un poco De contexto Sobre Sobre Sangonomija Sang Bueno Si Sangonomija Históricamente Siempre Ah Para dar un poco De contexto Sobre Sangonomija Históricamente Siempre ha habido Un conflicto Entre ellas Y el Chongunato De la isla Narukami Debido a sus Diferentes Creencias Sin embargo Me pregunto Si el movimiento De resistencia Tendrá una segunda Oculta Tendrá una agenda Oculta Más allá De luchar De luchar Contra el decreto De captura De visiones ¿Qué tipo De diosa Es la Shogun Raiden? La todopoderosa Shogun La he visto En pocas ocasiones La mayoría De ellas Ceremonias Formales Ella inspira Admiración Impone Respeto Y me Excita Bastante Era de un Sentido De autoridad Absoluta Pero lo que Más me Impresionó Fue Su enorme Trasero Su falta De expresión En ese sentido Más que una Gobernante Me pareció Una burócrata Estaba concentrada En su único Objetivo De conseguir La eternidad Y actuar En consecuencia Sin involucrar Sus propios Sentimientos No ya es inmortal No Zongli También ya es inmortal Y también Benti Pero Renunciaron A su inmortalidad Por Por regalar Su visión Porque se traen Algo ahí Con los Fatui Que seguramente Es algo Para que tú Después Te agarras a vergazos Con ellos O sea ¿No en teoría Ya al ser un dios Ya eres inmortal? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Por qué? O tal vez Necesitas Yo que sé Algún tipo de sacrificio O algo así Para ser inmortal No nos lo han dicho No tenga No tengo más preguntas Oh Oh Paimon Tiene una ¿Cuánto te miden? Oh No sé Nunca me los he medido Supongo que Uno a 60 ¿Qué te gustaría Saber Paimon? ¿Ya tienes un plan Para luchar Contra el decreto De captura De visiones? Francamente No Espera Nunca querí Llegar tan lejos El que me ayudaron Fue una sorpresa La verdad Así que esperaba Que ustedes tuvieran Un plan ¿Qué? No olviden Que oponerse Al decreto De captura De visiones Es oponerse A una deidad Es difícil Aceptarlo Pero es la realidad No sé Para ser una deidad Le teme mucho A la mortalidad Entonces ¿Qué haremos? Bueno Por el momento Lo único que podemos hacer Es tratar de reducir El impacto Del decreto Por ejemplo Proporcionando Un refugio seguro A los portadores De visiones O fabricando visiones falsas Como medida De contingencia Ah Como cuando cargas Tu celular falso ¿Sabes? Un celular viejo Ahí por si te asaltan Dices No te deten No te lo Se lo das Y ya Se va Le dices Estúpido Y se lleva Un celular viejo Y te quedas tú Con el Con el que Es el bueno ¿No? Ah Trucos de latam ¿Cómo se nota Que esto es latam El latam japonés? ¿Estás diciendo Que hay gente Que puede hacer Visiones falsas? No subestimas El talento De los artesanos De Hanamisaka Así prevista Es imposible Diferenciar Sus falsificaciones De una visión Genuina Seguramente Venti fue ahí Yo también Quiero una Seguramente Venti fue ahí El problema En cuestión Es que El maestro Masakatsu Que no Que no sabía Pero no Ojo ¿Quién se acaba De suscribir? Kiseki Ward Gracias Para esta suscripción Gracias Kiseki Bueno Aquí me marca Once mesesazos Todavía falta Uno para el año Pero aún así Besazo Kiseki Ward Y gracias Por esa suscripción Con Twitch Prime Vale Este El problema En cuestión Es que el maestro Masakatsu Que nos había proporcionado Visiones falsificadas Ha sido arrestado Recientemente Por la comisión Tenryo Oh no Entonces ya lo saben Sí Sabíamos que no era Una solución A largo plazo Y que era Cuestión de tiempo Antes de que lo descubrieran Pero no podemos Abandonar al maestro Masakatsu Así sin más Ha salvado Muchas personas Lo justo Es que lo sabemos Exactamente Pienso lo mismo Pero Como miembro De la comisión Yashiro Si Toma O yo Intentáramos Sacarlo de prisión Y fracasáramos Poneríamos en riesgo La reputación Del clan Kamisato Eso solo Arrojaría sospechas Sobre cualquier movimiento Que hagamos en el futuro Así que Me estás dando El trabajo ¿Cierto? ¿Quieres que hagamos El trabajo sucio? Venga Vamos a matar gente De ninguna forma Permitiríamos Que tú cargaras Con esta responsabilidad A solas Pero Lo vamos a hacer Pero aún así Lo haremos Cuando estén listas Vayan a Hanami Saca Y buscan La tienda De fuegos Artificiales De la familia Naganohara Allí encontrarán La ayuda Que buscan Perfecto Amigos míos Vamos a Enconocer A Yoimilla Amuletos ¿De qué? No Le dieron Un levantón Sí Le dieron Un levantón Al señor Aquel No hay pedo Ahorita Lo rescatamos Amuleto Justicia Y unidad Completa Los tres deseos Venga Completadísimo ¿Qué tiempo Llevamos? 46 minutos Va Nos queda Nos queda tiempo Vale Me saca mucho De pedo El perro Este Irán a Decirte Después ¿Quién es? ¿O Que anda con Este perro? ¿Quién es un lindo Perrito? Pues tú Guau guau Venga A ver ¿Cuál es la isla Matsu? No sé qué Bastión Fujitou Garganta Tatarazuna Cuartel Kanyou Ah no Kuyou Dijeron que Dijeron que había una isla En donde había gente ¿No? Peleando Yo he ido a una isla Igual este que dice Bastión Fujitou O cuartel No sé qué Igual este que dice Cuartel No sé qué Que había gente Que estaba peleando ¿No? Que eran como La resistencia Bueno Pues Vamos para allá No sé si No sé si ya metieron Un parche De De Optimización Pero ya no Ya no me va mal Recuerdo que Las primeras Veces que estábamos Aquí en ¿Cómo se llama? No me viene el nombre En Inazuma Se caían los frames Yo creo que igual Ya lo arreglaron Sea un buen chico Y entreganoslo No No Por favor No les quiero dar mi culo Que nos lo entregues Hemos dicho No quieres meterte En problemas Conmigo Si crees que tus poderes Elementales Son suficientes Para hacer frente Al decreto De captura De misiones Será mejor Que pienses Dos veces Créeme Ya nos hemos encontrado Con personas Como tú antes Ya hemos visto El mismo resultado Desagradable Una y otra vez Ahórranos las molestias De mandar a suicidarte No puedo Hacer No puedo hacer Una excepción Acabo de recibir Esta visión Ni siquiera la usaré Lo prometo Chale Pobre man No se la van a dejar Usar ni un ratito Así que este es El decreto De captura De visiones En acción No podemos Quedarnos De brazos cruzados Y dejar que salgan Con la suya ¿No crees? Pasemos a la acción A romper madres Venga Oigan Esperen Alguien nos llama Vengan por aquí Fenrir Una pregunta ¿Tú juegas en cooperativo O solo? Esto de aquí Solo ¿Por qué te refieres? O sea Genshin Impact Lo juego solo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No ves que necesita ayuda? Tranquilas Solo siéntense Disfrutar del espectáculo Vaya Bonitos tatuajes Por cierto Tremendas tardes También Te voy a decir Llegó la hora De la paja Y de respetar Oye Eso no está bien Y tú lo sabes El hecho de que no tengas una visión No significa que puedas sentarte Y relajarte Mientras los demás Están de aprietos No sé Ve Tiene una visión Madre mía Tremendas tardes Te voy a decir Yo creo Esas vendas Están como por explotar Están como a punto de hacer En cualquier momento Se zafan Un segundo Un segundo Tienes una visión Cállate la puta boca El carajo Baja la voz O no La tendrán por O no La tendré por mucho tiempo Maldita comida de emergencia Está bien Tomen Les entregaré mi culo Sabe elección Bien en marcha Ponte en cuatro ¿En la visión? ¿Ahora qué hacemos? Te entrego su visión ¿Sabe lo que pasa Aquellos ¿Sabe lo que le pasa A aquellos Que la pierden? Todo es tu culpa Evitaste que interfiriéramos Muchas gracias Señorita Yomiya Si no hubiera cambiado Mi visión Por una falsa Justo ahora Seguramente La habría perdido Ah mira Qué buen ángulo Sí eh No es nada Tú también hiciste Un buen papel Entonces La visión Que se llevaron Es falsa Yo también caí Yo también caí Así que de eso se trata Y pensar que Paimon Estaba a punto De desatar Su furia Sobre la señorita Yomiya Jeje Paimon lo siente No es para tanto Por su reacción Me di cuenta De que estamos En el mismo Lado Uy Le di por accidente Click Perdón Muy bien Le cambié la voz Le estaba poniendo La voz de Paimon Muy bien Permítanme presentarme Soy Yomiya La actual propietaria De pirotecnia Naganojua No sé Tiene un nombre difícil No sé por qué le puse No sé por qué le puse Nombre que no podía Pronunciar en primer lugar Igual y no fue Lo más listo Pirotecnia Naganojara No es mucho Pero es un trabajo Esto Que jodas de puta Las estafas Eh Entendí esa referencia El que hizo las traducciones Mis dieces Mis dieces Parece cabrón Se la rifó No es mucho Pero es trabajo Honesto Encantada de conocerlas Prácticamente Todo en Hanazamaki Todos en Hanazamaki Conocen a Yoimiya Ella es la reina Del festival de verano Sin ella Sus fuegos artificiales El verano En la isla Narukami No sería lo mismo Vaya Qué gran presentación Paimon ama Los fuegos artificiales Paimon está encantada De conocerte Tremendas tardes Que diga Hola Ya basta Hanchiro Haces que me sonroje Pero En lugar de agradecerme A mi Deberías darle las gracias A maestro Masakatsu Masakatsu Él es el que me dio Las Él es el que me dio Las visiones falsas Su artilugio Me permitió Mantener mi propia visión No sé cómo Podría mantener Mi negocio Sin ella Eso es cierto Si El maestro Masakatsu Masakatsu Es un buen hombre Es una lástima Que en raras ocasiones Le dan la Le dan a la gente buena La El reconocimiento Que Qué Es una lástima Que en raras ocasiones Le dan a la gente buena El reconocimiento Que se merece El maestro Masakatsu ¿Ustedes también Lo conocen? La señorita Kamisato La mencionó Estábamos en camino A rescatarlo ¿En serio? Así que la princesa Garza Tiene un plan Genial Yo también He estado pensando En sacarlo En sacarlo De allí Premio Nobel Oto Premio Nobel Te dijimos Que al de las traducciones Le subieron Le subieron el sueldo Yo creo que sí Espero le han subido El sueldo A ese cabrón Pero si entro Yo solo Probablemente Meterían Meterían La señorita Kamisato En un apuro Entonces ¿Qué les parece Si me uno a ustedes? Suena bien Por supuesto Bienvenido al equipo De hecho Yakan nos dijo Que buscáramos Una tienda De fuegos artificiales Seguramente Se refería a ti Jeje Parece que finalmente Tengo un buen trabajo Para Un buen trabajo Que hacer Bueno Además de resguardar Portadores de visiones En mi tienda El maestro Masakatsu Está detenido En la comisaría De policía Yo inspeccioné Allí Y encontré Una forma De entrar Por la puerta Parece ser Que si abres La puerta Puedes entrar Wow Eres una fuente De información Muy confiable Parece que tenemos Tenemos a la persona Adecuada De nuestro equipo Nada mal ¿Eh? Iremos tan pronto Como estemos listas Maestro Matsukatsu Llamamos Hora de sacarla De ahí Venga Atento Cuando entres Al dominio Hay varios cofres Escondidos Ok Shining Beat Gracias Dirígete A la comisaría Listo Tararatataradam Vale Por aquí atrás Me imagino Para no ser vistos Por el enemigo Ah No puedes escalar ¿En serio? Misongli Dice lo contrario Uy Ja Cómeme los huevos Huevo Entrada secreta Calabozo de la comisaría Uy esto se ve muy guapo Calabozo de la comisaría De policía El lugar de detención De los delincuentes De la comisaría De policía Aparte de Con una estricta vigilancia También cuenta Con todo tipo De mecanismos Para evitar Que se escapen Vale Fuego Y hielo Se necesita Vamos a ponernos A Tayona Que ya la tengo Un poquito leveleada Ahora que estamos dentro Este lugar es mucho más espeluznante De lo que Paimon imaginaba Vamos por aquí Tendremos una oportunidad Siempre cuando no llevemos No llevemos su atención No me gustaría terminar Encerrado en un lugar así Buscamos al maestro Masagatsu Y salgamos de aquí Debemos separarnos Tengo un pequeño regalo Que preparará Que preparar Que preparar Para el maestro Masagatsu Masagatsu Volvemos enseguida Volveré enseguida ¿Qué regalo le va a dar al maestro? ¿Estás segura? De acuerdo Pero ten cuidado Que no te atrapen Ustedes también A ver ¿Qué hay para arriba? ¿Se puede escalar? No se puede escalar Bueno Mi pedo ¿Se puede escalar en lo general? Ah vale Acá se puede escalar A ver Buenas tardes ¿Cómo les va señores? Ah ya nos vieron Bueno Pues adiós al elemento sigilo Chingue su madre Vamos a Reventarle el culo A todo el que venga Bueno Yo creo que ese No se va a recuperar ¿Eh? ¿A qué le van a tener que Indeminizar a su familia? Que puerta tan grande Parece que necesitamos Conseguir algo Con forma de ¿Qué? De magatama Para poder abrirla ¿De magatama? Que ver Que es un magatama Paimon Que es un magatama No te inventes palabras Paimon Buenas tardes Oh Cuidado Ay me encanta Dayona La que hace la voz de Dayona Tiene una voz tan cute La jodida Vale Ay me cerraron la puerta Quería ver que más había para allá Puta madre Tantos idiomas Y solo entienden a chingadasos Puta madre Quería ir para allá Ver si había un cofre antes Voy a salir del domino Me la pela Me la pela Me la suda Porque estoy casi seguro De que ahí había un cofre Cuando te cierran las puertas De esa forma Es porque Los cabrones hijos De su puta madre Pusieron un cofre Y Ah Chingón No alcanzo A ver si pongo otro Bueno Esto no era lo que tenía planeado Vale Ahora Empezar Magatama Tiene forma de Forma parecida Al Sharingan De Sasuke Ah vale Ya es el símbolo este De Raigin Si 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 Un regalo Bla 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 Que le despertamos su madre Venga Buenas tardes Vale Ah vale Ya vi el Matsugana Magatama Perdón Ah pues no había un cofre Bueno A ver Más vale prevenir Nunca se sabe Ah Esto es un matagán Amigos míos Este símbolo Como verga Cae un meteorito Dentro de esto No pregunten Amigos míos Lógica de Genshin Impact Vale Vale A ver A ver Atentos Hay que revisar todo En busca de De cofres gente Buenas tardes ¿Qué me anda disparando? Ah Son trampas Ah vale Ah Vale ¿Qué me anda disparando? Esta pared Se ve sospechosa Quizás se necesite Algún truco Para abrirla A ver Truco Mover No sé Me esperaba algo En plan Un truco de verdad Estos tipos Parecen mucho más rudos De lo habitual Paimon se pregunta Si esa armadura de allí Tiene algo que ver Con la fuente de su fuerza Apagar Vale Tienen el chip 5G integrado Y les apagas el wifi Y ya está No 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 obtienen poder ¡Gracias! Vale, cofrecito pa' mí. Tiene pinta de que aquí va a haber un cofre. Esto tiene toda la pinta de cofresazo. Que si yo supiera cómo se hacen los videojuegos, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Ya no pasé! ¿No crees que se parece mucho a la ranura en forma de magatama de la puerta? Posiblemente. Esperen, voy a ver porque quiero ver hasta el fondo. Creo que igual está hecho para que no puedas llegar. Creo que está hecho para que no puedas llegar hasta el otro lado. Recoger amuleto. Vale. Se necesitan tres. Uy. Trampas, trampas, trampas. Llega, cabrón. Vale. Estoy buscando que no haya algún cofre que se me pase o algo así. No hay ningún cofre que se me pase o algo así. No hay ningún cofre que se me pase o algo así. Vale. Muerto. Recoger amuleto. A ver, había una de estas aquí. Bueno, a ver. Tampoco es mucho problema, ¿eh? ¿Son cíclopes? ¿Esos que están en el dibujo? ¿Qué son? Lol. cofre común, venga, no hay más cofres cofre, cofresito, nada no, no hay más cofres debería haber modo sigilo venga, hasta luego compañero, ah, pensé que se iba a caer, ah, no caíste, a ver me encanta darse acá como, bueno, y ahora qué vale, o la bestia, vieron cómo se le dobló el cuello al cabrón como que se lo hizo así, como que se le fue al revés el cuello fue una cosa rara no, es verde, sube, 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 sube vi algo por acá, vi algo por acá no, ah, sí, no, no, puta madre no, espera, te necesito todavía dime que baja vale, baja vale, baja cofre sofisticado bien, nice aquí tenemos otra no hay cofre acá atrás no buenas tardes, señor, dónde está su su internet 5G para que lo apague bueno, pues no lo encuentro supongo que tendré que matarlo así lol como que se están buggeando sus sus ragdolls y luego abre buenas tardes como están ah, vale por acá pero, 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 súbete Dios, que difícil es subirse una caja eh igual no te puedes subir yo diría que sí, eh según yo es no, ah, mover ah, vale yo, yo pensé que tenías que saltar esta reja pero bueno ah, no, pero no es por acá es solo por un cofre vale ok si lo doy otra vez mover amigo amigo eh, no no termino de de guachar ah, vale las puertas estas ocultas, tú como les encantan vale es un cofre no era un poco sección con puzzle vale esa máscara está bien chida rápido escóndete por ahí mira ese debe decir el maestro Mazaka eh Mazakatsu eh gracias por ese follow uy jose28 que tal bienvenido de verdad pensaste que podrías engañar con esos trucos para que podrías engañarnos con esos trucos baratos haz el otro encerrarte es solo el comienzo prepara tu culo no oh no oh no esos brutos de la comisión tenrio lo están torturando si no si no se nos ocurre una forma de sacarlo rápido de aquí eh yumiya cuando llegaste aquí por ahora solo podemos ser pacientes necesitamos encontrar una forma de escapar ay ay no puedo seguir viéndolo si algo le pasa al maestro Mazakatsu todo nuestro plan habría sido en vano esto quien es eh ustedes dos que están haciendo señorita le estamos dando una lección eso es todo oh no bueno es bastante guay fue no te va a mentir concuerdo contigo shining beat le estamos dando una lección eso es todo ¿quién es esa? esa es Koujo Sara la hija adoptiva del clan Kanjo de la comisión tenrio también es una general del ejército de la shogun ¿qué hace aquí? creo que Kazuha la mencionó antes ella también hace cumplir el decreto de la de la captura de visiones habrá un paso déjenme echarle un vistazo si buen culo culiable ya 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 está bien tranquilo todo mejorará estoy segura de que saben perfectamente que la tortura está en contra del código marcial ahí se me fue un poco la voz si lo sabemos señorita si no les avergüenza una acción tan despreciable no son dignos de permanecer en la comisión tenrio ha sido un he sido clara si señorita no lo no volverá a suceder vaya a Paimon no le gustaría verla de malas es nuestra oportunidad hay que actuar mientras no tengan los ojos puestos en el maestro masakatsu yomiya estás segura de que es un momento adecuado quien anda vayan a averiguar rápido si señorita ay vienen rápido escóndete Paimon no podrías gritar menos lo siento lo siento no quise estamos en problemas no si actuamos rápido nos encontrarán ah si no actuamos rápido nos encontrarán no se preocupen estamos cubiertos ahora de usar mi pequeño regalo ah mira boom ¿qué? fuegos artificiales ¿qué fue eso? ¿una explosión? sonaba como unos fuegos artificiales rápido en marcha el chuletazo hola ¿qué tal? bienvenido yo y miya tenemos que ser sigilosos y no llamar la atención also yo y miya el espectáculo quedará mamalón concuerdo vaya los fuegos artificiales fueron suficientes para distraerlos quizás quizás más que suficientes jeje jeje los fuegos artificiales no son solo para festivales buen trabajo sabía que podíamos contar contigo jeje estoy muy orgullosa de este lote así que decidí va a la verga va a encendiar todo el lugar tú boom crack crack ay yo y miya este lugar parece cada vez más un espectáculo de fuegos artificiales bueno después de todo mi oficio es crear fuegos artificiales cada lote tiene que ser espectacular empiezo a pensar que esto no fue solo una distracción bueno esas guardias tuvieron su merecido bien la costa está despejada es nuestra oportunidad vale a ver y la otra también voy a ver qué pasó con los fuegos artificiales yo y miya eres tú maestro masagatsu siento haber tardado tanto ay qué guardias tan cruel vamos no tenemos mucho no tenemos tiempo que perder podrían volver en cualquier momento uy ya valió verga amigos míos va a resultar que también está de nuestro lado y que también quiere que se quite el decreto de las de la la cosa esta de que te quitan tus visiones y nos va a dejar ir estuviste observando todo este tiempo cierto sí váyanse antes de que me arrepienta está en un estado muy grave asegúrense de que reciba atención médica de inmediato pero les advierto una vez que se recupere lo traeré de vuelta tiene una visión electro puede estar seguro de que haremos lo posible por evitarlo gracias protegeremos al maestro masagatsu largo de aquí venga vámonos pues esta que es de lanza se ve como de lanza desafío completado cofrecito para mí venga y unas protogemas puede ir a ver si sigue por ahí oh ya se fue ¿dónde estábamos ocultos? aquí lol como no nos vieron entrar de acá para acá ah vale oc pues no parece que haya nada vale volvamos tira rayos es un es una tengu si tiene una máscara de tengu la máscara esa roja es de de unos personajes de las leyendas japonesas que se llaman tengus que en teoría son como demonios eran monjes que se volvieron se volvieron malos o sea siguieron el camino del pecado se transformaron en demonios Sara es de arco estará en el banner de Val ah vale va ah es cuatro estrellas va 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 perfecto porque como que me agrada mi rey lo amo hola Dimitri Stukov ¿qué tal? bienvenido yo lo amo más a ver tranquilos eh gente calma se me calman hay Fenrir para todos ellos hará arco al fin salimos de ese lugar tan tétrico si al fin estoy fuera tal vez no deberíamos tal vez correr más lejos antes de detenernos en lugar de estar aquí fuera de la prisión maestro Matsukatsu ¿cómo se siente? ¿puedo puede aguantar? no te preocupes creo que puedo llegar a la enfermería no moriré se muere gracias a ambas le llevaré para que reciba tratamiento les invitaré una una rebanada una ronda de bebidas una vez que esto termine no te preocupes por nosotras solo cuida del maestro Masakatsu menos mal que pudimos rescatarlo esta vez tuvimos suerte todo gracias a esa persona ¿por qué el FBI? todos lo amamos si Kouyu Sara crees que lo hizo para compensar la forma en la que lo trataron los guardias parece que hay gente buena en las filas de la comisión Tenryu aunque Paimon nunca estará de acuerdo con las acciones del decreto de captura de visiones ¿qué tal si vamos a darle las buenas noticias a Yaka y al resto? pues vamos fiesta en la cárcel vale gente vamos a dar lo de las buenas noticias y yo creo que por ahí lo dejamos logro rescata al maestro Masakatsu para allá quítese vieja ah bueno tiene buena colliderbox la anciana tiene buena colliderbox es que hay unos NPCs a los que los puedes empujar y hay otros a los que no por ejemplo a ver no no encuentro ninguno venga vamos ya veo así que Koujo Sara no puso resistencia parece que todavía tiene algo de honor me pregunto si debería intentar contactar con ella quizás podríamos obtener algo de información no lo creo no olvidas que Koujo Sara también está a cargo de ejecutar el decreto de captura de visiones ella obedece a las órdenes de la Shogun Raiden sin ponerla sin duda para ella el maestro Matsakatsu no representa una amenaza para el decreto por eso no le dio mucha importancia a que escapara si nuestro verdadero objetivo saliera a la luz no dudaría en oponerse a nosotros tienes razón aunque en mi opinión la liberación del maestro masakatsu es una grata sorpresa estamos un paso más cerca de la victoria y no lo habríamos conseguido de no ser por la ayuda de Yomiya y Fenrir eres confiable eres más confiable de lo que imaginamos gracias por el cumplido no es nada me encanta esa cara de Paimon ciertamente sin la ayuda de Fenrir el rescate no habría salido sin incidentes pero si queremos montar una resistencia formidable contra el decreto de captura de visiones todavía falta mucho por hacer es hora de preparar un plan para saber cómo proceder a partir de ahora no hay prisa señorita la situación parece haber mejorado no solo rescatamos al maestro Masakatsu sino que nuestra lista de aliados está creciendo lo que me recuerda la comisión Tenryo parece estar haciendo los preparativos para una celebración es algo así como una ceremonia le llamaron algo así como paja grupal me parece el número de samuráis a cargo del cumplimiento de decretos de captura de visiones parece estar disminuyendo los próximos días serán más tranquilos de lo habitual una ceremonia ¿por qué dejaría la comisión Tenryo a cargo de un ¿por qué dejaría la comisión Tenryo a cargo de una ceremonia? no lo sé pero estoy seguro de que no tiene nada que ver con nosotros de todos modos con la comisión Tenryo ocupada con los preparativos no tendrán tiempos para perseguirnos no tendrán tiempo para perseguirnos tienes razón estar en constante alerta solo nos dejará agotados quizás necesitamos un momento para descansar toma ¿qué sugieres? que procedamos al fornicio ¿quién para culear? yo diría que esto esto merita una celebración ¿puedo sugerir una velada de Shabu 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 juntos? oh no si se refería a culear si por supuesto Shabu Shabu es un eufemismo para culear de hecho hace poco aprendí un nuevo juego de Shabu Shabu le llaman el salto el chivito del precipicio seguro que se divertirán un juego de Shabu Shabu ¿qué es eso? bueno no importa siempre y cuando involucre comer oh por supuesto que vas a comer Paimon me vas a comer la polla en resumen cada persona prepara un ingrediente para agregar a la olla con agua hirviendo al comenzar la cena añad me había llegado un hora quemado al comenzar la cena añadimos todos los ingredientes a la vez luego por turnos cerramos los ojos y luego abrimos la boca y cada quien come un bocado de lo que yo le introduzca en la boca y tiene que adivinar ¿qué es? una pista es salado sacamos un ingrediente de la olla lo probamos y adivinamos de quién era la polla quien adivine repite su turno y quien termine la cena con más puntos es el ganador la tradición según la tradición el ganador es bendecido por el dios del Shabu Shabu o sea sé que todos nos comiamos sobre él ¿les parece divertido? he estado esperando para intentarlo de hecho ya tengo mis ingredientes preparados los he estado guardando toda la semana ¿de verdad estás ansioso por jugar? bueno parece que tenemos mucho trabajo por delante es hora de reunirnos algunos es hora de reunir algunos ingredientes pero ¿qué deberíamos elegir? es como la ruleta rusa pero con exacto como ruleta rusa pero con penes y el que pierde todos le hacen un bukake ah no el que gana bueno depende de cómo lo veas tú es ganar o perder no sé escojamos algo tradicional escojamos algo poco ortodoxo algo tradicional no algo poco ortodoxo paimon propone que reunamos chiles de hueyun super picantes jamón extra sanado pistilas de flor de neblina será un shabu shabu inolvidable paimon se vendrá un montón disfrutan de no sé qué vale creo que ya culiamos oh mi estómago se se pasaron un poco con el shabu shabu fue demasiado quien se vino en mi culo es como si hubiera comido los fuegos artificiales de yo y miya creo que no soportó el estilo neutrón que no hubiera imaginado que toma diría el ganador comió todos esos ingredientes extraños sin pensarlo dos veces toma estás bien aren arenkenzal muera calabanda sin madurar dango hervido y que sea que que casi me y lo que sea que casi me congela la lengua estaba muy salado espera mi vida está comenzando a pasar ante mis ojos es hora de descansar chale creo que se va a morir amigos ayuda tráiganle una coca se le bajó la presión es tu culpa toma tú propusiste lo del shabu shabu y nos dijiste así vénganse encima de mi todas esas cosas extrañas que comiste fueron ingredientes de tu mismo de tu mismo agregaste que tu mismo agregaste y eso que esta vez no sugeriste lo de la coprofilia pero fuiste tú quien agregó esos pastelitos de arroz ayaka creo que ferrer terminó comiéndose uno uno de esos tenía VIH amigos vaya el tecanope dice que él quería ganar está bien cada quien a su rollo lo que más le vaya pastelillos a la olla puaj de tanto suelo pensar en la textura pedo disculpas para ser honesta pensé que los pastelillos quedarían deliciosos definitivamente no estoy bien necesito recostarme me duele demasiado el culo después de un rato he vuelto a la vida sabes tome todo lo que tenías que hacer era adivinar mal a propósito y habría sido el turno de otra persona qué tipo tan competitivo en realidad no he tenido muy buena suerte recientemente y quería que el dios del shabu shabu me bendijera quizás me dejé llevar me dejé llevar un poco aún así no puedo no puedo dejarme no puedo dejarme ganar en mi propio juego a la primera vez creo que mi suerte ya ha mejorado puedo sentirlo así que sin más preámbulo declaro que el ganador del desafío shabu shabu de hoy soy yo con la respiración agitada vaya buen trabajo equipo buen trabajo equipo otra tarea más que hemos concluido con éxito lo siguiente en la agenda es un merecido descanso después de follar a descansar sí si la comisión terro de verdad está tan ocupada con los preparativos como afirma Toma un breve descanso nos estaría bien además aprovechando el tiempo de sobra tengo otros asuntos que atender tengo un lunar aquí vieron tengo un lunar al lado del ojo veamos tomarnos un descanso bien merecido después de unos días de relajación volvamos a reunirnos en la casa de Tecomore para hablar de nuestra próxima operación el tiempo de ocio es un lujo estos días así que asegúrense de aprovecharlo al máximo me quedaré a recoger y a pensar en los ingredientes para la próxima creo que no estaría nada mal un rainbow shower ¿habrá una segunda ronda? por supuesto deberíamos volver a jugar ahora que todos conocen las reglas nos vemos pronto además mi culo está listo para un poco más adiós toma mataná paimon dijo mataná no sé si sea porque está conjugado algo o tal vez lo pronunció raro un momento no he tenido mala suerte es esto un foreshadowing no sé a qué te refiero este canope no entiendo la referencia parece que nos hace falta visitar la casa de tecomore por un tiempo que no que no hace falta visitar la casa de tecomore por un tiempo ¿por qué no vamos a explorar otros lugares? la diosa inmutable y la utopía eterna misión completada perfecto recoger protogemas bien pues maravilloso shabu shabu muy placentero de esos shabu shabu que que te dejan cansados pero con la polla bien alegre venga vámonos de verdad adelante le vamos a decir al sexo shabu shabu se queda de verdad adelante va a ser quien para shabu shabu uy que bueno que salí porque si hubiera salido fuera de stream iba a cortar la grabación ahí pero dije vamos a salir por si acaso que bueno que salí porque si no no hubieran visto esto ¿qué hacemos ahora? ¿cuál es el plan? vejera paimon esperen ¿qué ocurre? hubo un incidente me gustaría solicitar su ayuda tranquilícense esto no viene de la comisión yashiro ni del clan kamisato es una petición privada por favor bueno iba a ser el chiste pero ya mejor me lo guardo que acabamos de hacer el shabu shabu ¿una petición privada? ¿quieres decir que es algo personal? exacto se trata de mi madre oh no eso aún puede ser de lo que pensé esto puede parecer un poco repentino pero en mi opinión eres la única persona a la que puedo confiar ¿puedes darme más detalles? hace unos días estaba ordenando algunas viejas pertenencias de la familia cuando encontré un cuaderno que pertenecía a mi madre en él escribió sobre todo tipo de cosas la mollería de poca importancia pero lo que me llamó la atención fue un hombre uno que nunca había oído antes así que le que el hecho de que lo mencione con tanta frecuencia hace que me resulta difícil de ignorar ¿tendrá una aventura? probablemente sea una amistad de tu madre ¿cierto? nunca antes había oído ese nombre nunca ¿ah? ¿nunca antes había escuchado ese nombre? nunca y aunque mi madre y mi padre fallecieron hace muchos años ah vale ya está muerto tanto mi hermano como yo conocemos a la gran mayoría de sus conocidos así que tengo mucha curiosidad por esta persona misteriosa me gustaría mucho conocerla ok según el cuaderno de su nombre es Tsubaki parece que era alguien muy importante para mi madre alguien con mucha personalidad a quien le gustaba divertirse divertirse a Paimon le pediste un nombre de chica estoy de acuerdo son alguien que me gustaría conocer para divertirme también para ser un poco de shabu shabu entonces quien quiere entonces que quieres que hagamos necesitas que la encontremos por ti no su dirección está escrita en el cuaderno podemos ir directamente allí quería que me ayudaran a preparar unos regalos de bienvenida por favor mantengan todo lo que les acabo de decir en lo más estricta confidencialidad nadie debe de enterarse que voy a hacer un poco de shabu shabu con alguien que no es toma lo adecuado lo adecuado visitarla ¿qué? lo adecuado ¿qué? lo adecuado visitarla junto a mi hermano pero lo adecuado visitarla junto a mi hermano pero pero él está muy ocupado actualmente y siendo un poco más egoísta no deseo implicar a nadie más Dinazuma en este asunto ah vale pero él está muy ocupado actualmente y siendo un poco más egoísta por eso acudiste a mí una forestera exactamente y además eres una persona amable con buenos modales y con una preocupación genuina por los demás eres de confianza no estaría tranquila con nadie más cuenta con las otras ya hemos hecho regalos de bienvenida antes así que deberíamos poder ayudar de poder ayudar en cuanto al pago solo tienes que regalarnos algo de comida deliciosa y estaremos más que contentas maravilloso de hecho esperaba aprovechar la oportunidad para enseñarles los alrededores si no les molesta claro para nada no nos molesta en absoluto verdad penrir para nada gracias por su amabilidad nos vamos entonces telaz y kimono se augura es nuestra primera parada excelente suena muy bien ok esto es una misión secundaria entonces el cuento de la grulla y el conejo blanco vale creo que sea a quien se refiere no va a ser la señora esta que quería exorcizar al señor aquel en lo alto de la montaña en el templo la que tiene el pelo rosado y tenía como que parecía que tenía orejas de conejo igual que es ella vale gente pues ahora si por ahí lo vamos a ir dejando muchísimas gracias gracias por haber estado en este capítulo donde es la otra misión como para como para saber la casa de tecomori está vacía en mitad de un silencio sepulcral suenan los suspiros de tarumaru tienes un mal presentimiento oh no completa la misión necesaria para continuar ah pero no hay que hacer la otra no la de la amiga completa completa que caracius auratus acto 1 para acceder a la misión completa grus nivis acto 1 para ay verga tenemos que completar las misiones de esta gente ante la petición de ayaka paimon y tu cuál es la gris nivis autarus ok ante la petición de ayaka y paimon tú y la compañera tú y la paimon y tu la acompañan a preparar los regalos necesarios antes de ver a tsumaki ok hay que completar la misión legendaria de ayaka y esto qué es fábulas de las chicas de la chica de los fuegos pirotécnicos ya han transcurrido tiempo un tiempo desde que llegaste in asuma paimon y tu continúan explorando el lugar un día llegaron a la costa ok esta va a ser la misión legendaria de yo y mi ya vale pues va mi pregunta es tenemos un deseo que no lo voy a usar porque ya llegué a los 74 deseos no me la quiero jugar más gente porque si me sale yo y mi ya no lo usaría seguramente y prefiero guardármelo para val a ver si no sale val ya si no pues vamos a tener que ahorrar muchos muchos deseos un emote de toma con una cara suculenta y el nombre de fenrir shabu shabu no estaría mal sería bueno ese no es secundaria no tiene relación con el resto de la historia pero la tienes que hacer para activar las principales ok ok vale ya el martes sale el martes ya viene val perfecto fenrir aprendió su lección con jam fe y c vale gente pues hasta ahí lo vamos a dejar muchísimas gracias por haber visto este capítulo si es que lo están viendo en youtube muchísimas gracias por apoyar esta serie y pues eso recuerda dejar su like y nos vemos en la próxima un besazo bye